Muy buenos días. Se dirige a ustedes la reverenda Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Sínodo del Sureste. Les voy a interpretar un sermón escrito por el reverendo Matt Steinauer, quien es asistente del obispo Kevin Strickland. Este sermón fue escrito específicamente para el Día de Pentecostés, que es mayo 23 del 2021. Los textos del día son, para este año, son Hechos 2, del 1 al 21, Salmo 104, del 25 al 37, y el tren. Romanos 8, del 22 al 27, y Juan 15, del 26 al 27, y el capítulo 16, del 4b al 15. Les voy a leer la lectura de los Hechos, ya que este es el Día de Pentecostés. Y dice así la palabra. Y dice así, Y dice así, Y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. ¿Acaso no son galileos estos que han hablado? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie con los otros once discípulos y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la oración del día es... Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como enviaste sobre tus discípulos el prometido don del Espíritu Santo, contempla a tu iglesia y abre nuestros corazones al poder de tu Espíritu. Enciende en nosotros el fuego de tu amor y fortalece nuestras vidas para servir en tu reino. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Este es el sermón del reverendo Matt Steinauer. De parte del obispo Kevin Strickland y todo el personal de nuestro sínodo del sureste de la Elca, traigo saludos de Pentecostés en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un día importante en la vida de la iglesia. Muchas iglesias celebrarán afirmaciones de bautismo de sus jóvenes que hayan completado la confirmación, recibir nuevos miembros y hacer bautismos. En este día que marca el don del Espíritu Santo a la Iglesia de Cristo. Es un día en que algunas congregaciones también bendecirán a los graduados del último año. Entre los principales símbolos de este día tenemos las lenguas de fuego. Y esta es la razón por la que el rojo es el color del día y, por supuesto, la paloma que desciende. Sin embargo, en la tradición céltica, un ganso salvaje es el símbolo del Espíritu Santo, salvaje e impredecible y no domesticado. Después del año que hemos pasado juntos, muchos de nosotros puede que anhelemos que una paloma que descienda sea gentil. Pero Dios puede tener otras cosas en mente. En una fecha de aniversario o celebración especial, no es raro reflexionar sobre la vida de la persona o comunidad o evento que se está celebrando. Aquí hay una reflexión interesante en algo de la historia de la iglesia. Mientras celebremos este día, el don de la creación de la iglesia. En mayo del 2013, asistí a mi primer evento, Festival de Homilética. Para mí, es un evento anual de educación continua. Había escuchado muchas cosas buenas de otros predicadores sobre este festival, donde cerca de 1,500 predicadores de todos los Estados Unidos se reúnen para escuchar a una docena de predicadores conocidos, profesores de predicación, escritores y oradores. Y conferencias o sermones en su área particular de especialización. Como se vio después, una de las sesiones más importantes a las que asistí no fue solo una sesión, no fue solo una sesión no sobre la predicación. Fue una presentación de una autora y conferenciante y no pastor y predicador. La difunta Phyllis Tickle fue la editora fundadora del Departamento de Religión de Publishers Weekly. También trabajó muy distinguidamente en universidades. Ese día en particular presentó su libro, La Gran Aparición, ¿Cómo está cambiando el cristianismo y por qué? La tesis de su libro es, y no es original para ella. Ella escribe en la introducción. El reverendo Mark Dyer, un obispo anglicano conocido por su ingenio y sabiduría, es famoso por observar de vez en cuando que la única manera de entender lo que nos está sucediendo actualmente como cristianos del siglo XXI en América del Norte es primero comprender que aproximadamente cada 500 años la iglesia se siente obligada a realizar una gigantesca venta de artículos usados. Y continúa diciendo, estamos viviendo en y a través de una de estas ventas de 500 años. Tickle explica que si retrocedes unos 500 años desde la hora actual, es 1500, tiempo de la Gran Reforma. Todo luterano y luterana conoce la importancia de este periodo histórico. 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, hasta la puerta de la iglesia del castillo Wittenberg, que encendería gran cambio en la práctica de la religión cristiana. Aunque nos recuerda, el cambio no ocurre solo en la iglesia, sino en campos tales como la ciencia, la educación, las estructuras sociales, todos se ven afectados al mismo tiempo. Luego nos hace retroceder el calendario unos 500 años. Y nos encontraremos en el gran sisma del 1054 y los desacuerdos entre facciones de la iglesia, que se dividiría para convertirse en los ortodoxos orientales y las iglesias católicas romanas. Y si retrocede otros 500 años, nos encontramos en los 500, el siglo VI, en la época de Gregorio el Grande. Como explica Tickle, esto fue en el momento de la caída del imperio romano, hubo mucho malestar social, agitación y caos. En el mundo en ese momento, como ella explica, Gregorio el Grande le dio al mundo occidental una forma reconfigurada de monasticismo que funcionaba no solo como una forma de santidad privada, sino también como una forma de estabilidad y control social y político. Por supuesto, 500 años antes de esto, nos encontramos en la historia que acabamos de escuchar, en Hechos 2, la historia del nacimiento de la iglesia. Ni siquiera puedo imaginar que alboroto debió haber sido ese día, hace 2,000 años. Escuchar el soplo de un viento violento y testifiquemos de lenguas divididas, como de fuego, descansando sobre la cabeza de las personas. Podríamos haberlo vivido personalmente y mirar a nuestro alrededor y ver gente de todo el mundo conocido, pero todos pudimos entender lo que decía el orador en nuestro propio idioma lo escuchamos. Era como si hubiera una traducción para cada uno de nosotros en tiempo real a nuestra lengua materna. Solo puedo imaginar cómo hubiera sido vivir de la forma en que las cosas siempre habían parecido ser. En la nueva forma de ser que presenta cada uno de estos periodos de tiempo, tantos cambios, dejar ir el viejo camino, inclinarse hacia la nueva forma de ser, sentir que el cielo se estaba moviendo bajo nuestros pies. ¿Realmente podríamos estar en uno de estos tiempos de cambio ahora? Leí la gran aparición por primera vez en el 2013. Decidí leerlo de nuevo el pasado otoño y en una nota al pie de la página que probablemente me había saltado ocho años antes, me quedé asombrado. Phyllis Tickle nota. Una de las rarezas de nuestros trastornos cíclicos, lo de los 500 años, es que siempre han estado acompañados de alguna gran enfermedad humana generalizada. Etiquetada por los historiadores como pandemias, solo se habían registrado tres antes de nuestro tiempo. Si la recurrencia de las pandemias simultáneamente con la recurrencia de los trastornos eclesiales es pura coincidencia o si, como algunos dirían, hay alguna otra conexión, es para una determinación futura. Por el momento, todo lo que se puede decir es que existe una coexistencia entre las pandemias de la historia y nuestros 500 años como épocas de reforma. ¿Y si estamos de pie en el tiempo entre la forma antigua de ser iglesia en los últimos 500 años y la nueva forma para el próximo medio milenio? ¿Está la gallina salvaje del Espíritu Santo presentándonos algo nuevo ahora? En los últimos 500 años, la humanidad ha logrado grandes avances en la medicina, ciencia y literatura, la agricultura y la educación y los estándares de vida, al menos para algunas personas. ¿Y si los próximos 500 años podrían ser un momento para la iglesia para participar en la redención de algunas de las cosas que no hemos hecho antes tan bien durante los 500 años anteriores? Colonización de sus pueblos indígenas en varios continentes, no para mejorar sus vidas, sino para enriquecer a los reyes y naciones conquistadoras. La institución de esclavizar a otros seres humanos y tratándolos como ganado por 500 años y como menos que durante décadas después de que supuestamente fueran liberados. Mantener el interés propio en la más alta consideración y cuidar de los demás solo después que nos hemos cuidado a nosotros mismos. Mirando el mundo que Dios creó y llamó bueno a través de los ojos de la ganancia de suma limitada donde si obtengo lo que necesito entonces tú tienes que prescindir de en lugar de mirar a través de los ojos de un Dios abundante que creó el mundo con suficientes recursos para que toda la creación sea cuidada. Y Dios nos hizo mayordomos y mayordomas para cuidarlo para dejarlo mejor para la próxima generación. Y si y si viéramos al Espíritu Santo como una paloma que desciende suavemente o un ganso salvaje bullicioso confiamos en eso. El Espíritu intercederá por nosotras y por nosotros con suspiros demasiado profundo para profundos para las palabras sin importar lo que estaba pasando en el mundo y si confiamos en esto cuando nos sentimos aislados socialmente distanciados hasta el punto de que no podemos ir más lejos fuera de control de lo que sucede a nuestro alrededor podríamos mirar hacia arriba hacia afuera o hacia adentro y saber que el Espíritu Santo caminó con nosotros nos reconfortó nos fortaleció para la obra a la que Dios nos llama porque eso es lo que celebramos este día. Como nos recuerda Pedro en la historia de los hechos el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne no solo la carne de los merecedores de los favorecidos de los capaces sino sobre toda carne toda la humanidad la tuya también ese Espíritu es un regalo estos regalos se dan por el bien de la comunidad por el bien del mundo estos regalos se dan han sido dados por Dios para que los hacemos juntas y juntos para vivir en la irrupción del reino de Dios en el mundo el comienzo de la amada comunidad y eso es lo que celebramos tenemos los dones de gracia somos enviados ganso salvaje gracia salvaje amén